Tienen tus ojos un raro encanto Tus ojos tristes como de niño Que no han sentido ningún cariño Tus ojos dulces como de santo Tienen tus ojos un raro encanto Tus ojos tristes como de niño Que no han sentido ningún cariño Tus ojos dulces como de santo Ay, si no fuera a pedirte tanto Yo te pidiera vivir de enojos Mirando siempre tus tristes ojos Ojos que tienen, ojos que tienen sabor de llanto Ay, si no fuera a pedirte tanto Yo te pidiera vivir de enojos Mirando siempre tus tristes ojos Ojos que tienen, ojos que tienen sabor de llanto